si de dulces tradicionales de tuxtla gutiérrez hablamos uno de los favoritos es el dulce de garbanzo un manjar que no cualquiera sabe preparar por lo que a fin de compartir la receta la maestra maría estela chandoqui encabezó un taller en la capital del estado les vine a enseñar a las señoras que quieren aprender el garbanzo con dulce que ya es muy común que ya se está perdiendo esa tradición aquí nadie casi lo sabe hacer solo las que venden en el mercado lo primordial es aprenderlo a hacer porque como es un dulce muy trabajoso entonces hay que aprenderlo a hacer y el garbanzo lleva panela canela y hay que limpiarlo bien porque hay que no sé si ver las señoras que están trabajando ahorita con el garbanzo pues dice que si está difícil hacerlo pero es muy rico comerlo o la limpiada es más difícil porque hay que hacerlo anteriormente se hacía con ceniza se cernía la ceniza y se lavaba tenía que lavar bien el garbanzo como él no estaba pero y ahora incluimos el bicarbonato porque ya es ya ceniza casi ya no ahí pues ya no ya no se cocina con ceniza con leña ahora y es con eso lo limpiábamos el garbanzo antes con el cero preparado la maestra estela aprendió la receta de su suegra y ahora gustosa la comparte con quienes desean aprender y mantener viva la tradición nosotros lo aprendimos a hacer ahí con mi suegra porque en semana santa es en la tradición que se le manda a la familia toda la familia de el pescado baldado de semana santa y el traste de garbanzo con dulce pero ya todo eso ya se viene este perdiendo esas tradiciones y pues yo gracias a dios tengo muchas recetas todavía que aprendí y es de lo que estoy impartiendo acá en la casa de la cultura yo tengo la oportunidad que me siento joven y que lo sé hacer y entonces ese es lo que yo vengo a impartírselo a mostrarles yo vengo encantada de hoy y enseñarles lo que yo lamentablemente se ha perdido la costumbre de consumir dulces tradicionales de tuxtla gutiérrez por eso la importancia de estos talleres para preservar la cultura gastronómica de la capital del estado ya venden los dulces comerciales entonces este nosotros como como maestras este yo gracias a dios hay veces que se ven en el mercado y a veces se comen muy ricos pero a veces ya no están preparados como uno lo lo preparaba a uno antes entonces ahorita está el carranzo con dulce está el casnate la juventud ahorita casi ya no los conoce nosotros todavía tenemos tuvimos esa oportunidad de comerlos y de saborearlos yo les pido a los jóvenes que no dejen de comprar sus pucsinú que no dejen de comprar sus turroncito que no dejen de comprar sus gasnates sus pollol con dulce porque esos dulces ya se están terminando ya lo estamos este se están borrando ya del mapa y es de lo que no queremos queremos que estos dulces trasciendan alerta chiapas ruby suñiga